hola gregorios estamos en el delta del ebro allá está la desembocadura y por aquí es muy turístico hay por aquí barquitos que hacen paseos rutas hay chiringuitos de tanto para comer como para vender souvenirs bueno vamos a ver si nos acercamos más a la desembocadura que es más vamos a irnos acercándonos más y como podéis ver hay un paseo justito justito al lado del río que va a llegar a la desembocadura vaya a lo lejos nos vamos acercando a la desembocadura se va encenchando el río y por allí se va viendo el mar y atrás es todo lo que hemos venido para allá para allá la desembocadura ves allá a lo lejos el mar aquí hay unos carteles que indican la distancia en kilómetros por el río algunas ciudades como a ver zaragoza lo veis bueno les estoy leyendo no a ver aquí también pone reinosa logroño que curioso mirar por ahí va uno con su barquita lo veis ah y mira aquí hay como unos pedruscos mirarle este por este lado que curiosos también y que chulos pues mirar por el otro lado pachan pachan aquí está lo han pintado y parece la cabeza de un dinosaurio nos parece a vosotros mira y los dientes y este es el otro pedrusco a ver vamos a verle de cerca ya estaba hito erosionado como por el agua qué bonito me encanta a ver por el otro lado pachan pachan y es una cara de un africano no esos morrazos y tal es una cara de un africano qué chulo me gusta un montón bueno pues ya estamos ahí por ahí es por donde hemos venido y por aquí ese ensancha el río se va ensanchando y va al mar que como veis va cambiando de color más marroncillo a más azulón qué bonito mirar 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 qué extensión qué bonito bueno a mí me ha gustado a vosotros espero que sí bueno hasta luego chiquito